Yo creo que tú puedes campeón, yo creo que tú vas a ser diamante campeón, yo creo que tú y yo trabajando juntos en equipo podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, todo está en poner un compromiso, todo está en crecer nuestros sueños, todo está en creer en nosotros mismos, todo está en entender cómo se arma. Gracias.